Vamos a saludar a Alejandro Grandinetti, que es el Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe, a propósito de una presentación que se ha hecho en las últimas horas. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos, y con todo el bien. Bueno, ¿en qué consiste esta plataforma que se ha presentado, esta nueva plataforma para lo que es el turismo de Santa Fe? Bueno, en principio lo que busca esta plataforma es poder consolidar la oferta de toda la provincia de Santa Fe, dotada de una herramienta con tecnología de punta, desarrollada también por especialistas, programadores de la provincia de Santa Fe, y que nos permite ingresar al mundo del e-commerce con muy buena tecnología, y que para los empresarios, para los municipios y comunas, tener en un solo sitio de la web todo el turismo y de la oferta que tiene la provincia de Santa Fe. O sea, no solamente vas a poder encontrar como turista todo lo que necesitas para, por ejemplo, alocamiento, para algún tipo de excursiones, actividades, sino también lo que también vas a encontrar es la oferta del sector público, esto es, los museos, paseos, en fin, la verdad que es una expediencia que no se ha llevado adelante en ningún lugar de la República Argentina, es gratuita para todos los prestadores. Vos entras a Vivi Santa Fe y vas a poder encontrar y pagar con todos los medios de pagos, además vas a poder utilizar la billetera de Santa Fe, que es otro gran instrumento que puso la provincia de Santa Fe para mejorar los ingresos de todas las santafesinas y santafesinos, y en este caso lo que nosotros le estamos brindando es tecnología, tecnología de punta y poder también consolidando la oferta y las ferias internacionales y ofrecer lo que es la provincia de Santa Fe, ¿verdad? ¿Cómo tiene que hacer la gente para encontrar? ¿Dónde tiene que ingresar concretamente? Es muy fácil, pones vivisantafe.com y ahí entras, vas a ver que hay actividades, vas a buscar alojamientos, y bueno, esperemos, hoy estamos cargando recién los primeros prestadores, tenemos una gran, gracias a Dios, una gran presencia de ellos que todavía no han terminado su capacitación, y es absolutamente autogestionario, o sea, el propio prestador es el que decide la forma de pago, sus características, el que lo cambia de forma permanente, entonces no requiere ningún tipo de paso previo por parte de la provincia, y lo más importante es que los propios municipios y comunas también pueden ir incorporando sus atractivos, ¿no es cierto? También estamos tratando de incorporar al mundo de la cultura, del ocio, del deporte, tanto Rosario Central como New Soul Boys nos plantearon la necesidad de entrar a esta plataforma para poder tener visitas guiadas a sus estadios, lo mismo va a ocurrir, calculo yo, con Unión, con Colón, en Rafaela estaba planteando la necesidad de vender entradas también del TC2000 a través de la plataforma, veremos si llegamos a esta primera instancia, si no en la próxima. En definitiva, lo que nosotros aspiramos a que se convierta en un gran portal del ocio, del divertimento, de la cultura, del espectáculo y del turismo de la provincia de Santa Fe, y como te decía anteriormente, en forma absolutamente gratuita, porque los costos son asumidos por la provincia de Santa Fe. Está buena la explicación y quería preguntarte acerca de esto, porque de pronto el usuario, nosotros comúnmente, a ver, entramos en la plataforma y vemos las alternativas que tenemos, pero como prestador de servicio, si quiero que aparezca mi cabaña o lo que yo tenga para fomentar el turismo, ¿cómo hago? Bueno, ahí aparece un botón cuando vos entras a esta vivisantafe.com, te dice si sos prestador, qué requisitos te piden, te capacitan e inmediatamente podés ingresar. Y de hecho, nosotros, bueno, vamos a trabajar ya con estos prestadores para darle herramientas de marketing, para que sepan cómo subir sus mejores fotos. De hecho, pueden tener, vos podés ingresar como turista y ver en 360 el lugar, pero para ello, obviamente, te tienen que ellos cargar ese material. Bueno, ahí ya empiezas a asesorarlo para que sea una buena experiencia para el turista y una mejor experiencia de venta para el prestador, o sea, que sepa cómo vender sus productos. Y es absolutamente gratuito, reitero, absolutamente gratuito. Entrás en vivisantafe.com, entras a prestador y ahí te anotás y tenés una plataforma de pago donde para el turista, él puede cobrar, o sea, el prestador puede cobrar con todas las tarjetas de créditos, puede cobrar por transferencia bancaria, tiene un potente software de gestión, de reservaciones. Esto no es una página de promoción, sino que es un software que le permite al prestador tener ese software de reservaciones hacia futuro, cambiar y tener alternativas de valores diferenciados. En definitiva, creo que es una muy buena herramienta que a la salida de la crisis del COVID te permite tener mejores posibilidades de recuperar tu negocio, ¿no? Sí, en eso quería caer también porque estamos en un momento muy, muy particular y venimos de otro momento muy, muy particular en el cual, a ver, el sector turístico sufrió mucho lo que es la pandemia. Digo, si los números siguen ayudando, si esto se sigue flexibilizando, podemos ir pensando también en una temporada que repunte la que viene. Sí, ese es el objetivo. Como vos bien decís, yo creo que vamos a tener una muy buena temporada. En principio yo te diría que casi seguro vamos a tener una muy buena temporada. Ya en el último fin de semana largo hemos tenido ocupación cercana al 80% de... entre el 80 y el 100% de nuestras cabañas. Muy buena ocupación en la ciudad de Rosario. Muy buena ocupación en Santa Fe, en la hotelería. Y yo creo que en el verano, con esto funcionando y demás, nos va a faltar infraestructura. Ojalá así sea, porque también ahí, por disposición de Omar Perotti, del gobernador, estamos centrando para generar incentivos, líneas de crédito, estímulos para mejorar nuestra infraestructura. Nosotros tenemos que competir de igual a igual con las grandes provincias. Tenemos con qué, tenemos arte, tenemos arte culinario, tenemos espectáculos, tenemos paisaje, tenemos historia y tenemos a los santafesinos, ¿no? Con una gran variedad de propuestas e historias a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Así que creo que vamos a tener un muy buen verano. Quiero decirle al televidente que las imágenes que aparecían mientras hablaba Alejandro Grandinete son justamente de la plataforma de la cual estamos hablando, ¿no? De Vivi Santa Fe. Por eso por allí se mezclaban las imágenes de alojamientos. Ahí estamos viendo lo que es la plataforma en sí, vivisantafe.com, es ahí donde tiene que entrar la gente. Vimos por allí lo que tenía que ver con Newell, con Central, aparecía en Unión y Colón también, se va mezclando el deporte con el turismo, el ocio, lo que decía recién Alejandro. Te quiero agradecer por este contacto con Buen Santa Fe, que tengas un buen día. No, muchísimas gracias por el llamado y efectivamente, claro, el deporte también es un gran elemento de turismo, es lo que nos identifica. Tenemos al último campeón de la República Argentina, a clubes muy grandes, bueno, unión también ahí en la ciudad de Santa Fe, Rosario Central, a Newell's y creo que eso también nos diferencia. Tenemos al gran embajador y quizás al hombre más conocido del planeta en el tema fútbol, como es Lionel Messi, que es también santafesino, así que también sabemos que esa es una gran herramienta para vender el turismo de nuestra provincia. Muchas gracias por el llamado. Gracias nuevamente. Alejandro Grandinetti, conversando con nosotros, es el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe.